Porque hoy en el Senado la cosa se puso, bueno, bien interesante, polémica, a propósito de la moción que presentó el Frente Amplio para quitarle el carácter de urgente consideración a la LUC. Veamos. En atención al ingreso del proyecto de ley de urgente consideración al Poder Legislativo, los legisladores abajo firmantes consideramos uno, que representa un verdadero abasallamiento a la democracia y al sano intercambio que debe tener el Parlamento, tanto de manera interna entre los legisladores como en el resto de la ciudadanía a través de las comisiones. Significa una clara distorsión del Instituto, un verdadero atajo jurídico para imponer de manera rápida y soterrada una agenda política cuasi refundacional. Esto no se condice con la calidad democrática que debe tener el debate político y mucho menos en el contexto actual de emergencia sanitaria, donde se vuelve difícil recibir a las diferentes delegaciones que sean afectadas por el articulado, a la luz de las medidas de distanciamiento social. Lo hemos dicho claramente, otras son las emergencias y por tanto nos llamó poderosamente la atención que no fueran incluidas en la propia ley de urgente consideración, medidas para paliar la presente emergencia sanitaria, cuando son estas y no otras las medidas que está reclamando la ciudadanía. Buscando que este cuerpo recapacite, buscando que el tratamiento de la norma que no fue remitida se le dé un tratamiento normal. Y no se puede permitir que haya una declaración que le adjudica a este proyecto de ley el verdadero aslizamiento de la democracia, un abuso de las vías constitucionales. No dudamos en considerar que este envío constituye un uso totalmente abusivo del régimen de urgencia. Jamás, por ninguna administración, por esta metodología, por esta forma de trabajo, se le impuso a ningún partido político este tipo de cuestiones. Tenemos en este momento comunicación en directo a través de Zoom con el senador del Partido Nacional, Sergio Abreu. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo a todos. Gracias por su tiempo. Bien, ¿la constitucionalidad o no de la LUC la van a resolver finalmente los legisladores o la Suprema Corte? No, la constitucionalidad nosotros lo tenemos muy claro. La Constitución es clara en todos los sentidos. El tema no es la calificación de urgencias, sino simplemente el Poder Ejecutivo, como lo dice la Constitución. Es el Poder Ejecutivo el que determina la característica de una ley de urgencia para que su tratamiento sea agilizado y lo pueda hacer solamente una vez en cada legislatura. En este sentido, tenemos toda la posición, incluso de muchos catedráticos, y la tradición, la interpretación de esta ley, que obviamente no tiene ningún tipo de referencia a quién considera la urgencia del contenido, sino simplemente a que el Poder Ejecutivo le da otra parte para que pueda ser aprobada, obviamente en su discusión, porque aunque los plazos corren, va a tener todo el tiempo para ser discutido, y en tratamiento de la ley de nueve de la mañana, de lunes a viernes, hasta las seis de la tarde, todos los días. De manera que acá se va a recibir a todo el mundo, pero lo importante aquí es, constitucionalmente, no hay ningún tipo de cuestionamiento, incluso lo que se hicieron acá respecto de las mayorías. Eso, faltaron supuestamente dos firmas, que desde el Frente Amplio se entiende no haber cumplido con la normativa, pero a su vez... No, desde el Frente Amplio, yo trato de no hacer discusiones políticas, porque yo creo que estamos todos cansados de ese tema ya, pero nosotros tenemos una ley de urgencia enviada por el Frente Amplio con la firma del ministro Olesquersol, de antecedente, y después la Constitución, en su artículo 162, que se olvidaron de eso, dice que el Consejo del Ministro puede actuar por mayoría, de manera que no se necesita la unanimidad para que pueda ser válido la solicitud o el envío de un proyecto de ley para la urgencia. Bueno, eso iba a preguntar, el 162 menciona la palabra ministro, la mayoría presente, ministro es presente. La mayoría del Consejo del Ministro, es decir, no necesita los 13 ministros, por decir así, o todos los que existan, sino simplemente que el proyecto de ley esté acompañado por, en este caso, la mayoría del Consejo del Ministro. Bien. Que fue así. ¿Y por qué habría entonces el Frente Amplio tomado ese dato, la falta de esas dos firmas, como un elemento de antidemocracia, o de no respeto por la Constitución? En eso están equivocados. Yo creo que para ser muy objetivo, el tema de la constitucionalidad, más allá de las posiciones que pueda haber, está claramente definida, y lo hemos estudiado, el respaldo de catedráticos, de renombrado imagen dentro del derecho público uruguayo, puede haber alguno que pueda pensar distinto, porque a veces generalmente los abogados a veces viven de dos teorías, pero en realidad la constitucionalidad para nosotros está clara, y está claro que la urgencia no es el contenido, sino el procedimiento. Y ese procedimiento es con determinados plazos para que se trate y para cumplir, entre otras cosas, que es muy importante esto, con dos aspectos. Uno, con la promesa electoral. Porque en la promesa electoral, más allá de que haya temas que puedan ser compartidos o no, están muchos aspectos, casi todos los aspectos de los que se prometió desde el punto de vista electoral. Y por otro lado, también el compromiso... Atienda, atienda. No, no, estoy en la bancada por eso. El compromiso es este, ¿qué es lo que quiere el pueblo cuando vota? Es que los legisladores trabajen. Y vamos a trabajar, y no vamos a pasar por arriba de ningún derecho, ni ninguna opción, vamos a buscar a todos, pero estamos para trabajar. Y creo que es bueno que en tantos días viene después la rendición de cuentas, después viene el presupuesto. Hago un trabajo muy intenso con todas las dificultades que tenemos ahora del distanciamiento, por ejemplo, lo estamos cumpliendo. Acá yo estoy, me cuesta enormemente estar embosalado, pero bueno, tenemos esta realidad por la que tenemos para cuidarnos nosotros, sino para también ser solidarios en el cuidado de nosotros. Aparte de todo eso, creo que el gobierno tiene que actuar, envía la ley. Nunca hubo una ley tan transparente en el sentido de conocimiento. Se sabe desde el mes de febrero, se ha venido discutiendo, nadie puede llamarse a sorpresa sobre el contenido de la ley, ni tampoco la Constitución permite que ningún legislador califique los temas que se incluyan en una ley como urgentes o no urgentes. Pero, permítame, senador, entonces, perdón, justamente por esto que usted acaba de plantear, nadie puede acusar desconocimiento de esta ley porque es una ley que en formato borrador o en formato ya más definido y aún con las posibilidades de negociación que se van a necesitar dentro de la propia coalición para que se consigan en esas mayorías, se supone que justamente la transparencia y el conocimiento público es una de sus claves. Entonces, ¿por qué se argumenta que no corresponde que se anuncie desde la oposición convocar a firmas para revocarla diciendo que ¿cómo van a revocar una ley que no se conoce si en realidad se supone que sí se conoce? Yo soy muy respetuoso y la inconstitucionalidad para mí no tiene ningún tipo de fundamento. Ahora, si se quiere plantear, no hay ningún problema la inconstitucionalidad se lleva ante la Suprema Corte y falla sobre el caso concreto. Ahora, lo que realmente objetivamente, yo tengo unos años en este tema y hemos vivido etapas de toda naturaleza con crisis institucionales, con los que el Estado violencia violencia guamara, todo lo que conocemos y violación sistemática de los derechos humanos, pero que se nos diga que estamos atentando contra la Constitución, contra la democracia, que arrasamos con todo, me parece que ya hay un exceso, como yo dije en sala hace un rato, de lo que el profesor Pivel de Botto nos decía, utilicen más sustantivos y menos adjetivos. aquí los argumentos son importantes, el enfrentamiento político tiene que ser civilizado, pero no llueve la descalificación. Entonces, no se puede decir el gobierno arrasa con la democracia, con el sistema de separación de poderes, como si fuera un golpe de Estado de esos organizados cuando se está cumpliendo con la Constitución. Se acuerde o no con el contenido. Vuelvo a insistir, la urgencia no está relacionada a los temas, así lo dice la Constitución. La urgencia está relacionada con el procedimiento, que además tiene la oportunidad de discutirse en forma intensa. Vamos a cumplir con lo que la gente quiere, que trabajemos, que los políticos pasen. Y para que trabajar, si tiene tiempo, puede ocuparse de estos aspectos y así lo vamos a hacer. No me gustan los adjetivos ni las descalificaciones. Acá tenemos que ver qué hacemos con el Uruguay entre todos. No estar en los roles de uno y del otro por el simple hecho de ser oposición o de ser gobierno. La última, senador, y breve. Queda claro, o por lo menos se ha insistido desde siempre del gobierno que el carácter de urgencia no está en los contenidos, sino en los procesos de tratamiento de la ley, en el proceso de tratamiento de la ley. Bien. Ahora, una vez que estén abocados, ya están, de hecho, al tratamiento de la LUC, ¿podrían, al tiempo de que efectivamente haya un tema que sí sea por su naturaleza de contenido urgente y lo puedan colar entre medio del tratamiento de la LUC? No sé, ¿alguna norma urgente que surja de la realidad sanitaria, por ejemplo? La ley se va a discutir de forma intensa, de lunes a viernes, de nueve y media al dieciocho todos los días. Los viernes vamos a recibir a todas las delegaciones que quieran participar, ya sea por la vía electrónica o lo que fuere, pero ninguno va a estar exento de su capacidad y de su posibilidad de hablar. La oposición está integrada, la comisión trabaja y el articulado y todos los antecedentes se van a poner sobre la mensa y además se va a fundamentar y también se va a votar. Tampoco es lo que hemos vivido durante mucho tiempo la mano de yeso, porque así terminaron muchas leyes hace mucho tiempo con un constitucional de toda naturaleza. Acá lo que estamos tratando de hacer es simplemente modificar los aspectos de la unidad reguladora, el tema del procedimiento de la policía. Está claro, la pregunta es si en este esquema de trabajo tan apretado, tan necesario y que denoto obviamente ganas de trabajar, si puede llegar a haber lugar a que se cuele la urgencia no por tratamiento sino por contenido justamente de alguna ley que sea imperiosa en estos días en el marco del contexto sanitario. Digo para... porque se utiliza mucho que la urgencia es otra en este momento. Entonces, bueno, a ver. Pero, mire, es tan clara la pregunta porque hoy, por ejemplo, votamos. el tema del Poder Judicial para habilitarla y se votó en 24 horas. Votamos también el tema de los diplomáticos que tenían que venir para evitar todos los problemas de traslado en 24 horas. Votamos también el fondo... coronavirus. Ahí está, es decir, 24 horas. Es decir, acá lo que tenemos es la coexistencia en la posibilidad de trabajar todos juntos. Ahora, para eso hay que trabajar y estudiar. Hay que darle tiempo y para eso no solo nos pagan, sino para eso estamos porque la democracia se defiende trabajando, no argumentando ni descalificando a los demás que ya hemos pagado un altísimo precio por clasificar a los demás por lo que piensan y por la silla. Senadora Verón, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Un gusto, y muchas gracias. Un saludo a toda la panel y a la audiencia. Muchas gracias. Chao, chao. Entonces, señores, hay minutos para que puedan... ¿Senadores, dije? ¿Sí? Bueno, panelistas, tienen ocho minutos para debatir. Bien. Considero que se está desprestigiando la LUC. Considero que se está buscando... Hay gente que está esperando no solamente descalificada en todos sus términos, incluso a las personas que la integran. Entonces, a ver... Es válido plantear, vamos a concreto, es válido plantear lo urgente, es otra cosa, o se entiende lo que está explicando el senador de que una cosa no es incompatible con la otra. Pero todo es urgente. A ver, la ley de urgente consideración es un trámite más rápido que requiere la urgencia que el país tiene en cuanto a temas de seguridad, en cuanto al crecimiento de los homicidios, veíamos que los homicidios aumentaron en el mes de marzo, tiene que ver con el compromiso por el país y con la ejecución de ese compromiso. ¿Coincidís, Salé? Bueno, a ver, acá hay varios aspectos que tienen que ver con... Primero, no debemos olvidarnos que este es el juego político y por lo tanto el juego político necesariamente, por definición, implica miradas distintas sobre las cosas. El día que nos empecemos a asombrar que sobre las cosas no haya miradas distintas, vamos a estar con un problema. ¿Cuál? Un problema de convivencia democrática. Así que yo diría que si sobre los temas hay distintas posiciones, lejos de indignarnos, lejos de ofendernos, lo que tenemos que hacer es alegrarnos porque así funcionan las repúblicas, así funcionan los estados de derechos, así funciona la democracia liberal que nos representa. Ese es un asunto. Naturalmente que es muy cierto a propósito de que este proyecto, yo recuerdo que yo mismo lo dije, que valoraba como un aporte formidable a la calidad de la democracia que fuera de conocimiento público el primero de los proyectos. Digo el primero porque ha sufrido algunas modificaciones, ¿verdad? Y eso me parecía que era muy bueno, incluso que anticipaba una rica discusión acerca de los temas. Del mismo modo, dije, y lo mantengo, lo mantengo, que me parece que más de 500 artículos de una ley de urgente consideración que va a tener ese tratamiento, me parece que es es un error, me parece que es equivocado, me parece que no ayuda a la discusión en profundidad de los temas. Bien, ¿por acá? Simplemente, ese es un primer aporte que quiero hacer y creo que estos asuntos que los comenté en su momento se agravan en el marco de una emergencia sanitaria. Bien. Yo he visto de todo en mi vida, a esta edad, más o menos, me faltaba ver un enano negro y lo vi el otro día en la calle, así que lo que me faltaba escuchar ahora era que el uso de un recurso constitucional fuera un atentado contra la democracia. Me parece una cosa de locos, o sea, estoy usando el artículo 168 de la Constitución y lo estoy usando de acuerdo a derecho. Entonces, no estoy atentando contra la democracia. A mí me pueden decir que puede ser inoportuno, que puede haber temas dentro de la LUC que podrían haber sido tratados o considerados en otro ámbito. Yo creo que eso es lo discutible y justamente es la oportunidad que se le está dando a todo este Parlamento de discutir esos temas artículo por artículo. Sí, pero en ese contexto, ¿cuánto le das al tema del chorizo, por ejemplo? Y bueno, pero discutilo. Ese es un tema que no... Probablemente ese sea un tema que no... que no esté, pero según lo que han dicho en el... los mismos promotores y el Poder Ejecutivo, la ley es un todo integral y allí hay muchas cosas que tienen que ver con la seguridad pública, hasta con el derecho de huelga, hasta con una cantidad de cosas en las cuales nos van a ir golpeando mes a mes y nos vienen golpeando desde el primer día de gobierno independientemente del tema coronavirus. Entonces, si hay algo que no se puede decir es que no se le dio tiempo a los legisladores para estudiar este tema. Yo creo que nunca en toda la historia de las legislaturas uruguayas hubo una ley de urgente consideración que tuviera más tiempo el legislador para estudiarla que esto. Y recuerdo unas palabras de hace unos días de alguien que respeto muchísimo, el profesor Yaman Dufau que decía si hay algo que tienen los políticos en este momento es tiempo de sobra porque no van a mítines políticos, no tienen actividad política fuera de lo que es el Parlamento así que tienen tiempo más que suficiente como para estudiar esta ley y aprobarla. Y recuerden los plazos de todo esto. Si la cosa va muy rápida fin de julio. ¿Están de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Pupo. A mí me parece que es un planteo un poco excesivo decir que hay acá un avasallamiento de la democracia primero porque es como se está planteando ¿no? Fue un proyecto que fue publicado. ¿La democracia se avasalla o no? Un poco o sea ¿se avasalla o no? Se está de un lado o del otro eso de más o menos o un poquito no lo entiendo. No, por eso no se avasalla. Por eso el calificarlo de esa manera es lo que me parece que es excesivo ¿no? O sea sin dudas no se avasalla porque es lo que decía Pupo recién y lo que decía Abreu también en el móvil que tuvimos ¿no? En el Zoom se están utilizando mecanismos que están previstos en la Constitución y no se está haciendo nada contrario a lo que prevé la Constitución. Al contrario la Constitución establece algunas limitaciones como por ejemplo que sea un proyecto con declaratoria de urgente consideración a la vez no puede haber otro en simultáneo hay algunas leyes por ejemplo ley de presupuesto que requieran determinadas mayorías que no pueden tener declaratoria de urgente consideración nada de eso es este caso y por otro lado volviendo que se habla del avasallamiento también del intercambio dentro del Parlamento justamente por eso digo coincido con lo que decía Pupo fue un proyecto que se publicó en febrero antes de ser presentado al Parlamento el proyecto con modificaciones que además se publicó para escuchar también a distintos actores para hacerle modificaciones se le hicieron modificaciones con modificaciones también se presentó se publicó digo antes de presentarlo en el Parlamento de ingresarlo al Parlamento entonces me parece que no se puede hablar para nada de avasallamiento ni de la democracia ni tampoco el intercambio en el Parlamento ni de abuso de las vías constitucionales y por otro lado en cuanto a lo de la urgencia sin duda es que lo que dota de urgencia esto es el procedimiento pero los temas también son los que llaman necesariamente a resolver esto rápidamente bien para cerrar alguien escribió por aquí son muchos los mensajes que van llegando lamento no tener el tiempo para compartirlos todos alguien le puede decir a los legisladores del FA que ya no son gobierno respeten la mayoría que la gente eligió de una vez bueno alugar este comentario que gobernar la oposición no formaría parte del gobierno hay que escuchar a todos y formar un diálogo político eso no significa que me den carta a mí para salir a criticar de tal forma adjetivando o sea ser el paro en la rueda una ley porque a ver se está hablando de un referéndum de una ley que todavía no nació para hacer un referéndum pero el propio senador Abreu decía que si lo que se conoce lo bueno de esto es que lo ha conocido todo el mundo lo que estoy diciendo es que ya están llamando un referéndum sin que la ley que aún puede estar siendo discutida con variaciones y puede tener modificaciones en el medio esté aprobada entonces el referéndum es después que la ley nace que es transvigencia y después leyes de presupuesto leyes de presupuesto tienen el mismo tratamiento y la misma cantidad de artículos que esta entonces no debería ser un cuestionamiento me parece que deberíamos asustarnos menos a que sobre una misma cosa haya distintas opiniones pero no vale decirlo también hay que aplicarlo es decir cuando sobre un asunto alguien considera que es correcto y alguien considera que es incorrecto se discute y se adjetiva menos en eso yo estoy de acuerdo con el senador muy bien cerramos por aquí este capítulo veremos como evoluciona pausa y volvemos con otro tema este martes haz lo que sea necesario lo importante es que ustedes sean muy próximos íntimos ¿entiendes lo que quiero decir no es cierto? seremos íntimos más rápido de lo que te imaginas siguiendo las órdenes de Dalila Paul está usando a Camila para llegar a la familia de Dalila creo que nos vamos a llevar muy bien Camila Nacer ¿qué tal Paul? ¿cómo vas con Camila? Camila acaba de salir de mi cuarto se acostó conmigo va a ser más sencillo de lo que imaginaba tal vez sea mejor que vuelva a casa solo si tú lo deseas porque tengo una propuesta que hacerte ¿qué lugar es este? es una casa de apuestas clandestinas para millonarios yo quiero que tú administres este lugar aquí vas a poder ganar mucho dinero ¿qué me respondes Camila? huérfanos de su tierra este martes a las 22.30 aquí en la tele la emoción de estar juntos ahora en Óptica Estela Hinchuk podés comprar online conoce nuestra web además te recordamos que las sucursales abiertas son Sarmiento Arocena y Calle 20 en Punta del Este Óptica Estela Hinchuk 20 años al servicio de la salud visual con la nueva tecnología de Colgate Total 12 reduce bacterias en tus dientes lengua mejillas y encías creando una barrera protectora que dura hasta por 12 horas nueva Colgate Total 12 totalmente lista para una boca saludable complementa esa protección de 12 horas con el nuevo enjuague bucal Colgate Total 12 Antizarro ¿dónde tenés el mejor préstamo? en tu celular lo podés pedir ahora llamando al 1787 por nuestra página web desde la app o mandando un WhatsApp para FUCAC lo más importante es cuidarte por eso te damos más opciones para tramitar tu crédito sin tener que venir a los locales y para que estés más tranquilo pagás la primera cuota recién a los 90 días FUCAC